Mi nombre es Alba Mejía, yo me comprometo con la movilidad de mi ciudad, cediendo el paso a los pedazones, a las señoras en embarazo, dándole prioridad a las señoras en embarazo, a las señoras con niños porque tienen una bebé y aparte de eso cumpliendo con las normas de tránsito, me parece que es una norma más importante.